Somos de Montedeo, estábamos trabajando en La Naranja y la directora de refugio no nos renueva los papeles. ¿Y vivían en el refugio ustedes? Sí, vivían en el refugio, nos hizo un reportaje, nos dijo que no íbamos a salir en la televisión, que era solamente para la intendencia, y resulta que salió todo en Canal 5, no sé si lo puedo decir. Y ahora nos dejó en la calle, no nos renueva nada, nos dejó sin trabajo en la calle. Y está diciendo ella que ayuda a la gente. Ustedes habían conseguido un trabajo, pero no tenían donde quedarse. Donde quedarse ni bañarse, en La Naranja habíamos conseguido, para ir y venir. Y hay gente que tiene años ahí dentro de refugio, dos o tres años, y no renuevan papeles, nada, ni vienen acá a asistencia social y hacen lo que quieren. ¿Cuánto hace que ustedes entraron al refugio y por cuánto tiempo pudieron quedarse? Estuvimos, creo que 15 días habremos estado por ahí. 15 días y cuando no nos avisó nada que no iba a ir a la calle, nos dejó así de golpe. Y pedí para hablar con ella y no te atiende. Vinimos acá a la intendencia a hablar con la... Con la intendente, tampoco nos atendió, nos atendió la que le ayuda a él, y no nos dio ninguna solución, estamos en la calle. ¿Y no podés laburar tampoco? No podemos laburar porque no tenemos donde bañarnos. En La Naranja te llevan y te traen. Y no te podés quedar en la plaza durmiendo para ir a trabajar. Y todo el día andamos viendo todas las cosas. ¿Cuántos son ustedes? Yo y él estábamos en el refugio, los dos. ¿Los dos tuvieron el mismo alcance? Sí, los dos. Y a un ciudadano español también le dieron... Lo dejaron quedarse porque dijo que le iba a armar el refugio ahí en la puerta de la plaza. Por eso lo dejaron quedarse, si no, no lo iban a dejar quedarse. ¿Cuánto hace que dormiste por última vez en el refugio? Hace tres días. ¿Y ahora estás volviendo en la plaza? Y ahora estoy en la calle. La solución que tenés es que te dejen entrar refugio. ¿Qué explicación te dieron para no dejar de pernotar? Ninguna. Nos agarraron y dijeron que no renovaban más porque ya había pasado el límite de día. Cuando hay gente que tiene dos años dentro y no renovan nada. Mirá, nosotros nos hemos esforzado para salir adelante. Hemos conseguido un trabajo, ¿viste? Estuvimos un tiempo yendo a laburar y le explicamos que nosotros necesitábamos trabajar para poder salir adelante. La idea de nosotros es estar un mes, hacer plata, alquilarnos algo e irnos, ¿viste? No queremos hacer carga. Pero para ella, nosotros somos carga, ¿viste? La gente que viene de afuera, eso nos agarra. Te dejan uno o dos días, te tiran y te dicen, bueno, manejate. No es así, ¿viste? Nosotros siempre colaboramos con la limpieza, ayudábamos un todo. Siempre que estuvimos un tiepito vendiendo medias y todo eso, traíamos plata para el lugar, comprábamos azúcar, café. La gente ahí está contenta con nosotros. Lo que nosotros no entendemos es por qué nos sacan para afuera si nosotros estamos haciendo las cosas bien. Nosotros tratamos de hacer las cosas bien para salir adelante. Yo y mi compañero estamos en la calle hace tres días, pasando frío, hambre, ¿viste? Oye.